Mayo 16, cuando la desesperación conduce a Dios, y todo aquel que invocare en nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre remanente al cual él habrá llamado. Joel 2.32, lectura adicional recomendada, Mateo 11.25-30. Dios no quiere que le invoquemos únicamente en la prosperidad, sino también en la desesperación más extrema. Es como si Dios llamara a los muertos hacia sí, declarando que tiene el poder para restaurarles la vida y sacarlos del sepulcro. Dado que Dios invita a los perdidos y los muertos a que vengan a él, no hay motivo para que la mayor de las angustias nos impida el acceso a él, ya sea de nosotros o de nuestras oraciones, puesto que la fe debe permitirnos salvar todos estos obstáculos. Cuanto más gravosos sean los problemas, más confianza habremos de tener, dado que Dios no sólo ofrece gracia a los desdichados, sino a quienes desesperan por completo. El profeta no amenazó con un mal generalizado para los judíos, sino que declaró que, antes de la venida de Cristo, todo estaría lleno de espanto. Versículo 31. Tras esta denuncia, el profeta añade, todo aquel que invocare en nombre de Jehová será salvo. En Romanos 10, Pablo cita la profecía de Joel y la extiende a los gentiles. Examinemos, pues, su interpretación del profeta del Antiguo Testamento. Pablo utiliza sus palabras para demostrar que, dado que la adopción se extiende a los gentiles, es legítimo que acudan a Dios y le invoquen familiarmente como padre. Esto demuestra que el Evangelio debe predicarse a los gentiles, dado que la invocación nace de la fe y, a menos que Dios los ilumine por medio de su palabra, no podemos acudir a él. La fe, pues, es siempre la madre de la oración. Meditación. No hay situación tan grave o pecado tan negro que desmienta la invitación a repentinos e invocar en nombre del Señor y ser salvos. Dios se deleita en salvar a aquellos que no se pueden salvar a sí mismos. No dudes de su poder y su voluntad para salvarte cuando estés abominando el horror de tu pecado. Llévalo a él y pide perdón humildemente. Mayo 16 Somos culpables. La cruz compró nuestro perdón. Somos ineptos. El Espíritu nos da poder. Somos necios. La palabra de Dios nos provee sabiduría. ¿Qué aporté yo a tu mesa de salvación? No tenía justicia que ofrecer. Fuerza que dar. Sabiduría que presentar. No había nada que yo pudiera entregar para ganar tu favor. Me arrastré quebrantado hasta tu mesa. Cansado, cargado y lisiado por mi pecado. Mi culpa, mi debilidad, mi necedad, mi orgullo, mi vergüenza. No tenía derecho a estar contigo, pero me levantaste y me pusiste en acto. Me alimentaste de nutrientes de vida y de gracia con tus manos cicatrizadas. Y no he dejado tu mesa de misericordia desde entonces. Para profundizar y ser alentado, Romanos 8, 18 al 30.